Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y en esta oportunidad vamos a traerles un videito ya que con el update que tuvimos nuevo la semana pasada se introdujeron, creo que fueron 3 sets de runas adicionales que fueron el de llama flameante, muro de hierro, muro de cobre y furia elemental entonces bueno, ya tenemos como bastantes opciones y a lo mejor mucha gente que, a lo mejor no los que ya llevan un rato jugando que son súper expertos, sino mucha gente que está comenzando se encuentra con esto y no tiene muy claro cuáles sets de runas deberían ir a buscar para las distintas clases entonces bueno, el video de hoy se trata de eso, voy a hacer un video cortito porque la verdad son nada más 6 sets que tenemos y entonces bueno, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo el de corazón resuelto lo que nos da, todos nos dan lo mismo, solo que va a subir de 5 a 10 creo que al final todo sí, todo es de 5 a 10 si tenemos dos piezas del mismo set es 5% la estadística la que nos va a dar y si tenemos cuatro piezas es 10% entonces, por ejemplo en este caso es corazón resuelto es contraataque vendado al furioso es combo dominio mágico es daño ataque básico llama flameante es daño crítico global muro de hierro es resistencia de crítico y furia elemental es daño de habilidad ok, entonces digamos hay cosas que son digamos si tuviera que coger un solo set y poner cuatro piezas de ese set para tener ese bono definitivamente yo me iría por por ejemplo en el caso de un guerrero iría por daño de contraataque sin duda en el caso de un ballestero iría por combo y estaba faltando algo que de verdad fuese como siempre para los magos siempre estamos todos fregados en este juego no teníamos una que realmente fuese como para mago y por eso yo estaba usando daño de ataque global pero ahora sí tenemos una que es daño global de habilidad lo cual está súper bien entonces de vuelta guerrero daño de contraataque ballestero combo global mago daño de habilidad pero si usted se fija nosotros podemos tener digamos dos sets por decirlo así activos podríamos tener este de cuatro por ejemplo vamos a suponer en el caso mío daño global de habilidad podríamos tener cuatro para tener 10% de daño global y después podríamos ir a buscar uno de dos piezas recuerden que tenemos seis necesitamos cuatro para agarrar el máximo del set y después podemos poner las otras dos del otro set para agarrar el siguiente entonces vamos a analizar esa segunda opción de set por cada una de las clases a ver que que nos funciona bien entonces fíjense en el daño en el caso de del del guerrero ya vimos que deberían ser cuatro piezas de esta para tener 10% de contraataque y ya después podríamos buscar por ejemplo en el caso de yo diría que resistencia crítico global esta resistencia crítico global este es el counter de un de un ballestero estamos claros entonces como como los ballesteros abundan y creo que son la mayoría en el juego sobre todo en la arena creería que tal vez esta resistencia crítico global de dos piezas sea 5% creo que al final le sirve a todas las clases o por lo menos al mago y al y al guerrero si es que queremos aguantar los embates de de los de los ballesteros ok pero bueno creo que para el tema del guerrero definitivamente cuatro piezas de corazón resuelto y y dos piezas de muro de hierro en el caso del ballestero ya vimos cuatro piezas de esta y ya después ahí yo diría que definitivamente daño crítico global dos piezas de daño crítico global o podría ser al revés verdad si ya tenemos aunque a ver el tema del combo yo creo que nunca vas a tener suficiente combo por ahí alguien Actar hizo un video con la estatua y definitivamente sale mejor meter daño globo de combo que daño crítico entonces yo iría full las cuatro de acá y dos de acá en todo caso ok y ahí nos queda ya nuestro set armado para para un ballestero en el caso del mago tenemos definitivamente cuatro piezas de daño habilidad tener 10% más de daño habilidad nos viene súper bien y después como yo lo tenía antes lo que pasa es que lo desbarate todo haciendo cambios porque no me han salido las otras dos piezas del set este de furia elemental eh yo me inclino por el daño de ataque básico global ok cuando nosotros no hacemos daño de habilidad que hacemos daño de ataque básico entonces muchas veces vamos a estar haciendo daño de ataque básico y si llevamos el clon esa es una fuente súper importante de daño que hacemos nosotros como mago también entonces subir el daño de ataque básico bueno ustedes lo han visto en toda mi serie de videos diarios es súper importante entonces yo definitivamente le pondría cuatro piezas de esta para llegar a ese 10% de daño de habilidad y le pondría dos piezas de esta para tener al menos 5% de ataque básico global básicamente yo creo que eso resume los sets que debería llevar cada clase para el tema de las runas y digamos para sacarle mejor provecho a todo esto ya después hay todo un submundo verdad porque están ya sabemos que esto es vida plana perdón esto es vida esto es ataque esto es defensa siempre pero estos de acá cambian entonces ahí vamos a va a depender de cada clase lo que más les haga falta les muestro por ejemplo en mi caso yo aquí tengo daño a habilidad verdad después por aquí tengo daño a jefe y aquí si tengo las que están acá son más que todo reducción entonces yo en mi caso como los ballesteros son los que más me consigo en la arena entonces preferí poner uno de reducción de daño de combo y ya después los subestados bueno por ejemplo en mi caso yo busco aturdimiento daño crítico de habilidad fíjense que casi siempre trato de ver o daño a jefe por ejemplo aquí por ejemplo miren tengo daño de habilidad aquí tengo daño crítico de habilidad y por acá bueno reducción aquí esta si está bajita pero esta la puso más que todo por el tema de completar el set y aquí tenemos daño de ataque básico global que también nos sirve y daño crítico de habilidad básicamente es buscar la subestad que queremos pero básicamente eso era lo que les quería traer por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 chau